¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades que tenemos del sexto aniversario, que ya las han puesto. Han filtrado cosillas, han filtrado, nos darán estos tickets de elección, que solían dar pues dependiendo de todos los días que tenías de la cuenta, etc. Han anunciado también quién va a ser el Super Dream Collection, va a ser Ken, así que me imagino que sea el portero, así un poco como hicieron en verano que se acaban a Genzo. Pues vamos a tener eso, así que os voy a sacar, también han enseñado a los jugadores, que la verdad que yo me he llevado una decepción, la verdad con los nuevos japos y los nuevos brasileños. Y los vamos a mirar, en principio, bueno, esto es lo que pone, que el 8 empezará el Dream Collection, el Super Dream Collection, y va a venir Ken con el nuevo uniforme. No sabemos si delantero o portero, me imagino que portero, y yo me imagino que al ser Dream Collection estará rotito. Así que bueno, lo iremos viendo, eso es lo primero. Luego nos van a dar 150 Dream Balls de login, de primera, es un total de 150 Dream Balls en el login. El sexto aniversario me imagino que será durante todo el mes, no parece que pongan parte 1 o parte 2, como han solido poner hasta ahora. Pero bueno, será algo así. Y luego tenemos también el banner este, que va a ser un Anniversary Transfer, va a tener un 6% SSR, lo ponía en Twitter, si entréis a Twitter podéis ver que esto ya lo anunciaron un poco antes. Y cada 3 veces que gires, en el siguiente te garantizan un SSR. Me imagino que vendrán todos los jugadores que han salido hasta ahora en plan tochos, para conseguir, pone, esta es tu oportunidad de conseguir jugadores del Festival y Dream Collection exclusivos. Entonces han puesto un amor y sé aquí a Natu, pero bueno, yo me esperaría un poco sobre todo por el portero, a ver si el que no está bien o no. Luego ya veremos, no sé cuánto durará este banner. Creo que lo ponían en el Discord que duraba bastante, pero no sé. Era 6% SSR y lo he dicho, cada 3 tiradas, un SSR garantizado. Y luego, bueno, van a darnos cada día una tirada gratis y vienen jugadores del Festival y del Dream Collection, no sé hasta dónde. Viene el Natu este Next Dream que sacaron, así que a saber, suelen ser normalmente los viejos, ¿no? Porque este es el Tsubasa del año pasado, Dream Collection, es el Schneider Fest del invierno pasado, así que ya son un poco viejunos, sinceramente. Y luego están dando un montón de regalos, los tickets, los Dream Balls, los tickets son los seleccionables. Esto dependiendo de cuántos días lleves, te van a dar más o menos. Y serán como aquellos que te salían un montón de jugadores y elegías uno, algo así. Pues esto también nos lo van a dar. Luego van a dar un Mikael de cofre, uno de eventos así, va a ser para todos. Así que si entras durante la campaña te dan un Mikael de cofre. Y luego, ¿qué van a poner? Han hecho algunas actualizaciones, van a aumentar el máximo número de jugadores que podamos tener, desde 3.000 a 4.000. Luego, van a dar 100 slots, o sea, nos van a regalar como 100 huecos. Y solo para los jugadores que empiecen el juego antes del 1 de diciembre. Eso nos regalarán a todos 100 huecos. Y nada, han aumentado el máximo que se podía tener de 3.000 a 4.000. Luego, el Tap Joy, bueno, han puesto otra vez el Tap Joy, bla, 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 para conseguir las Dream Balls, setecésimas. Yo esto no lo uso, así que no os puedo decir mucho, porque me da bastante pereza. Luego, bueno, el Tap Joy también han mejorado algún bug, alguna cosilla de estas. Y luego, ¿qué es esto? Elige tu jugador aumentado. Van a implementar un nuevo feature en algunos banners, en lo que te van a hacer elegir tú el jugador que quieres. O sea, va a ser como que, imagínate, van a salir como un banner normal de los que tenemos hasta ahora. Hay 3 jugadores, ¿no? Pues tú vas a poder elegir qué jugador te interesa a ti más para que tenga como la probabilidad aumentada de que te salga ese jugador. Esto es lo que en un momento suyo anunciaron, que van a poner los banners y tal. Al final lo único que hicieron fue sacar el de pago. Pues ahora sí que van a sacar este tipo de banners nuevos en el que tú, de los jugadores que hay, es como que tú eliges uno. Y así le dan un poco probabilidad aumentada. Me imagino que se repartirá. Menos probabilidad de conseguir los otros, más probabilidad de conseguir el que tienes tú. Pero bueno, esto lo dicen, esto también anunciaron en su momento y luego al final no pusieron nada, así que vas a ver. Y luego el banner nuevo. Los Japos, Subasa e Izawa y Aoi. Y luego Natu, Radunga y Alberto. Que ahora los vamos a mirar. Este banner dura hasta el 15. Vienen los dos. Y bueno, no sé si había puesto algo. Este es el Subasa. El Subasa la verdad que viene con stats bastante fuerte. Lo que pasa es que no va a meter gores. O sea, es MCA, MCD, azul. 52.000 de ataque, 42.000 de defensa, 54.000 de físico. Las stats ya os digo que son una puta pasada. Tiene 17.000 de regate, tiene 17.000, bueno 18.000 prácticamente de tiro. Pase tiene 17.000. Entrada 16.000. Bloqueo 11.000. Intercepción 15.000. Rapidez 17.000. Potencia 17.000 y técnica 18.000. O sea, de stats va bastante fuerte. Aunque de remate no, de remate tiene unos 18.000 y 18.000 de potencia. Y luego la cosa es que, bueno, tiene los de azules más 28%. Tiene la sincronización con Misaki. Que bueno, esto hace lo de que aumenta un poco, aumenta las fuerzas del Tornado Sky Alpha ese. Por un 40% si el Misaki está dentro de un rango durante lo que sería el duelo. O sea, si tú cuando vas a usar el Sky Alpha, el Misaki está dentro de un rango. O sea, si está cerca, se metería un 40%. Ahí es donde podrías meter el gol. Y luego pues viene con el Tornado Sky Alpha de principal técnica. O sea, este Tsubasa, la verdad que yo creo que la mayoría de la gente lo va a hacer es matar y dárselo al Rojo Fest de primeras. Viene con un pase nuevo, 545. Y viene con el regate de Snowboard, que bueno, 530, not bad. Viene con el creador de juego. Ya sabéis que puede mover algún jugador a hacer el pase. Viene con Rey del área vital y del medio campo. 10% en el área vital y en el medio campo. Y evita que bloquee una técnica. Nada, doble posición MCMC, bastante bien. Lo que pasa es que yo creo que este sí que se va a usar más... Hay que verle in-game con ese más 10% para usar el Chasmaker. Pero de MCD, sin tener autointer y tal, lo veo un poco flojillo, la verdad. Para ponerle igual de primeras en el medio, sí, pero no sé. Yo creo que la gente lo único que va a hacer es matarlo y dárselo al Rojo y ya está. Porque para meter goles no sirve el resto de técnicas. Bueno, en fin, es el único que se podría usar un poco. Luego, el Sink este, pues nada, es lo que dicen que si está cerca cuando vas a usar el... Cuando usas el... La técnica, ¿no? Quiero decir, está cerca. En Misaki, pues en todo este meterías ese 40% básicamente. Izawa, pues Izawa es el mejor. A mí me ha parecido el mejor de lo que han sacado hoy. Es MCD defensa. Viene con 36.000 de ataque, 54.800 de defensa y 54.000 de físico. Regate 12.000, entrada... O sea, tiro 10.000, pase 13.000. Entrada 19.500, es una barbaridad. Bloqueo 16.000. Intercepción 18.900, muy bueno de stats. Rapidez 17.000, potencia 18.000 y técnica 18.000. Tiene unas stats buenísimas. El bloqueo justo se queda un poco corto. Pero en el resto tiene unas stats en un físico del Agoste. Entrada 19.000 también es una barbaridad. A los rojos les mete más 28% la Team Skill. Luego, tiene autobloque, autointer del 80%, rotísimo. Esta mina 1250, viene con una entrada de 545, el bloqueo de 528 y la intercepción de 517. Se mete, es archienemigo de disparo, se mete más 30 contra todos los tiros. O sea, este pavo va a ser bastante bloqueador. Igual puede bloquear al Napo. Tiene un recover del 70%. O sea, incluso aunque tenga autointer y tal, tiene un recover del 70%. Está súper bien. Y evita que bloqueen una técnica. A mí me gusta mucho. O sea, tiene unas stats muy buenas. Tiene una inter y entrada fuertes. Luego, el boost se mete más 30 contra los tiros, que es lo que anda un poco más flojo. Así que yo creo que es un MCD o un defensa central perfecto. O sea, a mí me parece el mejor. De lo que han sacado hasta ahora el Izawa, me parece lo mejor que han sacado. Y luego han sacado el AOE. Han sacado verde, MCD, MCA. 37.000 de ataque, 42.000 de defensa y 45.000 de físico. Me ha parecido lo más flojo, la verdad. 15.000 de regate, tiro nada, pase 12.000. 12.000 de entrada, 15.000 de bloqueo, intercepción 14.000. 16.000 de rapidez, potencia 14.000 y técnica 15.000. A ver, lo sabéis, normalmente suelen ser, pues eso, entrada a Inter, ¿no? Le han metido bloqueo casi lo que más tiene. O sea, es lo que más tiene realmente. Es un poco, no tiene sentido. Y luego la entrada sí que es un poco floja, 12.000. Intercepción 14.000 bueno. Y el físico comparado con los otros dos, con Subasa y Lizawa, que tienen 18.000. Y si se termina en cada cosa, pues es un poco flojo. La team skill es bueno. Si hay cinco más jugadores de destreza, haja, pues más 25%. No han aumentado team skill ni nada, así que tranquilos. Le han metido la pasiva de asistencia. Pone la del penalty area shooter, pero está mal. Pone que cuando, si hay algún colega solo, el 80% de las veces se va a unir al duelo. Así que sería la de asistencia. Mire, con un regate de 80 grados, el 524. 524, intercepción resorte y luego la entrada arcoiris, creo que era. Viene con bond nuevo, tres o más jugadores de destreza. Rising Sun, más 7%, es más monocolor. Viene con lo de que cuanto menos, lo de último estertor, cuanto menos estamina tiene, mayor es el aumento de stats, hasta un 30%. Un 30% la estamina killer, que eso está troll, la verdad, con la asistencia. Y menos 20% cuando usa las técnicas y no le afecta los hoyos. Es un poco jugador raro, la verdad que de... Si lo comparas con los dos últimos Aois, con el Super Team Festa Azul y el último azul que sacaron, me parece peor. Está guay lo de asistencia, más estamina killer, pero los otros tienen mejores stats, si se meten más cosas. Este la verdad que es un poco flojo también, no tiene autointer tampoco al ser MCD. No sé, un poco flojo la verdad. Y los brasileños a mí me han parecido bastante flojitos, sinceramente. Radunga no está mal, la verdad, es MCD defensa. 38.000 de ataque, defensa 53.000 y físico 54.000. Tiene regate 13.500, tiro 12.000, pase 12.900, entrada 17.000, bloqueo 18.700, intercepción 16.900. Rapidez 16.000, potencia 19.000 y técnica 18.000. A ver, no tiene malas stats. Luego encima tiene la pasiva, es ataque inspirado. Cuando más energía tiene, y sabéis, tiene más momentum, un 20%, que no está nada mal. Viene con 1.252 de energía, así que ni tan mal. Y luego tiene la entrada de 545, que consume 465, no está mal. El bloqueo con la cara ese que hacía, de 530, que es buen momentum, 480, consume, sí que consume un poco más. Y luego la Inter consume 390, muy poco, y tiene 532 de momentum, ni tan mal. A ver, la verdad es que... Tiene recuperación de 50% y evita que bloqueen una técnica. No tiene ni autointer ni nada. Eso es lo que no me está gustando de los que están sacando hasta ahora. El Izawa, por ejemplo, sí lo tiene. Al resto no lo han sacado, no entiendo por qué. Algunos defensas, y entonces es fácil pasarles por encima. A ver, si entras en duelo con el 20% de ataque inspirado, igual te hace algo, pero sigue siendo un poco flojito. O sea, si lo comparas con los últimos jugadores, con Izawa, con el Robson, Erickon y todos estos, andan un poco más flojo. La verdad, o sea, no está mal con ataque inspirado y tal, pero ni autointer ni nada, te lo puedes evitar fácil. No sé, no me convence mucho. Natu no le entiendo ni le veo ningún sentido. O sea, Natu lo han sacado, es azul, delantero MCA, 44.000 de ataque que 36.000 de defensa. Y físico 45.800, regate 15.000 puntos, tiro tiene 13.300, pase 15.500. Entrada 13.900, bloqueo 9.000, intercepción 13.600, rapidez 14.700, potencia 15.700 y técnica 15.200. Cohesión, 5 más jugadores no japos azules, se meten un 25%. Pedal to the metal en fútbol extremo se mete un 30%, ok. Y viene con el Full Metal Phantom, perfecto. Viene con el regate milagroso del 530, el pase S 524 y la intercepción 524. El Bond, 3 o más jugadores azules de Rising Sun, más 7%, se mete más 10 contra Rising Sun, se mete, o sea, hace stamina killer, es el enemigo de la energía, más 30 contra el consumo de los rivales, extensión de regate 5%, y lo de evit ángulo agudo, pues aunque tire desde un lado, no pasa nada. Es un mojón, o sea, es un tío azul, vale, tiene el Full Metal Phantom, se mete más 10 contra el Racing Sun, se puede meter un 40%, ¿no? Pero aún así tiene 13.000 de tiro, que no lo entiendo, hay 15.000 de potencia. O sea, tú piensas en el Nita, en el Sneijder y tal, vienen con 20.000. Y a este tío le han puesto esto. O sea, es increíble, la verdad, la verdad que yo me esperaba algo más de estos jugadores. Y estoy saliendo un poco decepcionado, sobre todo con los brasileños. El Banner Hapo, al menos el Subasa, si le metes la técnica al rojo, pues el rojo reventará. Y el azul, al menos, igual se puede usar con el Chase Maker. Y Zawa es bueno, y a hoy me parece una mierda, pero Radunga me parece sin más. Natu me parece horrible, o sea, Natu es malísimo, bastante, bastante malo. Tú piensas que el Hyuga le cuesta meter goles, el Hyuga verde que estoy usando yo, y se mete 20% en el área de penalti, y 20% en fútbol extremo, y aún así pillaría más tiro que este señor. O sea, ahí tiene más tiro que este señor, es que es un poco raro. Pero encima los Bonds que están sacando son, este tiene 3 con Rising Sun, vais a ver, el Alberto tiene 3 con Rising Sun rojos, el de Natureza era con 3 Rising Sun azules, a hoy era con verdes, no se están sacando como Bonds monocolor, ahora es un poco raro. Alberto rojo, defensa, 31.000 de ataque, 46.000 de defensa y 45.000 de físico, 11.000 regate, tiro nada, pase nada, 15.000 de entrada, 16.500 de bloqueo, intercepción 15.000 prácticamente, 14.000 rapidez, 16.000 potencia y 15.000 técnica. Pues jugadores normalitos, o sea, están sacando jugadores normalitos de lo que hay hasta ahora. Coerción 5 más, jugadores de fuerza 25%, adversidad, se mete más 30% cuando el rival tiene más stats que tú. Aquí sí que está algo mejor, Alberto a mí sí que me gusta un poco más porque tiene esto, luego tiene autoblock y autointer del 80%. Se parece un poco a Lizagua, básicamente, y luego tiene más 10% contra el, bueno, stamina kills, contra el consumo de stamina. En stats de entrada e inter anda parecido a Lizagua porque Lizagua se bustea contra tiros, pero en el resto es bastante sin más, o sea, 521 es el bloqueo, 517 la entrada y 517 el autointer. Como he dicho, el bond es 3 o más Rising Sun rojos, así que es monocolor, autoblock, autointer del 80%, vale, está bien. 10% el consumo de stamina del rival, perfecto, y recuperación del 70%. Se parece a Lizagua, pero no es Lizagua, o sea, Lizagua me parece mejor. Lizagua tiene unas stats, tiene 19.000 de entrada base, se mete más 30 contra los tiros, o sea, con el bloqueo que tiene, 16.000, y este, por ejemplo, se metería ese más 30 contra alguno que tenga más stats. Entonces, por ejemplo, Napoleón no tiene muy buenas stats, o sea, Napoleón es un cono. No sé si se metería la pasiva, habría que mirar. Flojos, la verdad que flojos no han puesto nada más, esto es todo. Me han parecido flojos los tres, o sea, todos me quitando. Izagua, que me parece el mejor, y el Tsubasa, que le podrías matar para meter la chila en el rojo, el resto me parecen malos jugadores. O sea, el Dream Collection es Ken, habrá que ver si ese es bueno o no. Y el resto, pues bueno, estas han sido las noticias, gente. Lo que quiero hacer es un poco rápido y fácil. Ya iré subiendo si ponen alguna cosilla más, mañana tenemos la Actu, lo veremos. Y eso, nada, un abrazo y hasta la próxima. Ahora...